Me piden b elevado a n Voy a hacer b cuadrado A ver lo que da Sería b por b 9 Voy a hacer b cubo a ver lo que da Sería b cuadrado Por b Que sería 1 por 1 es 1 1 0 0 ¿Cómo? Esa ¿Qué número se le va a n? ¿Pero qué número? A ver 3 es 3 elevado a 1 9 ¿Qué es? Y 27 Desde aquí Siempre va a ir 3 elevado a n